Bien duendecitos, hola duendecitos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Little Nightmares. En esta ocasión vamos a estar pasando el tercer capítulo que en este caso es la cocina. Bueno ya iniciamos como pueden ver, ya me estoy moviendo. Vamos a subir por estas escaleras obviamente. Realmente este capítulo me encantó, está bastante intenso. La verdad pues lo pasé hace unas horas, la primera vez que lo pasé fue hace unas horas y fue bastante satisfactorio. Realmente me encantó, joder, bueno eso no me gustó. Simplemente nos quedamos aquí y hay que colgarnos de uno de los ganchos de esta manera justo así y nos llevará a nuestro siguiente escenario. Si podemos mover la cámara y vamos un poco hacia arriba vamos a ver a los jefes o a los enemigos de esta zona que son estos cocineros que aquí podemos ver uno al fondo. Uff, intenso, pero bueno vamos a ello. Vamos iniciando prácticamente, no hay ningún problema, no va a haber ningún problema hasta tal vez el final del nivel, pero en realidad este capítulo no es muy difícil. Aquí vamos a comenzar a tener hambre como es costumbre, como lo están viendo. Miren, ya estoy teniendo hambre y ahora sí. Oh, más hambre, joder. Y vamos a continuar con el hambre. Vamos a tener hambre infinita por ahora. Esto se vuelve un poco complicado, pero bueno, vamos a continuar. Y ahora sí, hambre máxima. Bueno, esta escena puede ser un poco explícita, así que puede herir tu sensibilidad si no te gusta esto, pero bueno, bueno, más bien podría ser bastante fuerte, ¿no? Oh, Dios mío. Auxilio. Bueno, pero al menos se quitó el hambre, ¿no? Supongo. Bien, después de esa escena tan perturbadora vamos a poder continuar y correr y avanzar. Ay, el soundtrack de este juego es hermoso, ¿eh? De verdad. Vamos a continuar por aquí, saltamos y llegamos hasta aquí, joder. Hay que llegar aquí y vamos a poder empujar esta tabla que tiene que caer de esa manera. Vamos a bajar justo por aquí y nos vamos a dirigir por aquí del lado izquierdo. Como pueden ver, hay un orificio, se alcanza a notar y vamos a caer por él. Ok, vamos a pasar por aquí y vamos a encontrar la primera estatua de este capítulo, que la vamos a poder destrozar. Efectivamente es esta. Vamos a destrozar la primera y listo. Con esto llevamos una. Van a ser tres y tres duendes, ¿ok? Tres estatuas y tres duendes. Por ahora llevamos una estatua. Excelente. Y continuamos. Venga, vamos a avanzar por esta puerta y todo tranquilo por ahora, ¿no? Bueno, al menos por ahora estamos bastante bien. Vamos a empujar esta cosa, este carrito que vamos a subir a él próximamente después de dejarlo justo hasta la pared. Justo así. Ok, ahora vamos a subir a él saltando, obviamente, y vamos a llegar a la cocina realmente. Lo primero que vamos a hacer es tomar esta zonahoria. Se los recomiendo bastante. Vamos a llevárnosla porque va a ser bastante importante si queremos conseguir un logro o un trofeo. Por eso les voy a mostrar justo en este momento cómo conseguirlo, ¿vale? Por aquí vamos a ir agachaditos e incluso podemos levantarnos y volvernos a agachar justo por aquí. Vamos a dejar que él corte su comida, empiece a cocinar a este maldito enemigo y hay que tener bastante cuidado. Espero que se voltee un poco y ahora sí vamos a avanzar justo de esta manera y pasamos por este orificio y vamos bastante bien. Ok, ahora él bajará. Incluso podemos aquí escondernos y esperar a que él pase y que no nos moleste. ¿Qué va a hacer? Ah, toma, creo, una salchicha. Mira, la va a echar yo creo en la olla. Parece que sí. Ok, nosotros podemos avanzar ahora. Justo de esta manera. Y vamos a esperar a que se voltee y camine hacia. Justo así. Ahora lo que vamos a hacer es, en vez de agacharnos, vamos a tener que arrojar esta zanahoria de esta manera. Ok, y ahora nos movemos y vamos a quedarnos justo aquí abajito. Oh, joder, creo que me vio. Bueno, me importa. De todos modos, como estamos aquí escondidos, parece que no nos puede alcanzar. Vamos a esperar a que él continúe su camino y deje de molestar, al menos. Deje de buscarnos, por así decirlo. No debe de haber mucho problema por ahora, realmente. Lo que vamos a hacer a continuación es tomar esa cabeza de pescado que se ve al fondo. Vamos a esperar a que él se mueva nuevamente. Joder, pero muévete rápido, maldita sea, deja de estar cocinando y muévete de aquí. Bien, después de eso vamos a poder movernos y vamos a poder tomar esta cabecita de pescado que va a ser vital. Vamos a regresar a nuestro escondite favorito que se va a hacer este por el momento y vamos a esperar a que él vuelva a distraerse para que nosotros podamos arrojar este pescadito. Bueno, por ahora creo que va a ser suficiente con lanzar el pescado. Si no nos ve, ok, sí nos va a ver. Pero bueno, es buen momento de lanzar el pescadito. Justo así, ya llevamos dos ojeros. Ahora él nos encontrará, pero si nos escondemos aquí no va a haber ningún problema. Vamos a esperar a que él siga su camino. Puede ser un poco tardado. Principalmente esta parte es de paciencia. No se desesperen. Espero que no se desesperen realmente. Porque sí podría ser una molestia, eh. Realmente. No se preocupen. Todo va a salir bien si lo hacemos bastante cool. Bueno, vamos a quedarnos por aquí. Ok, más o menos por aquí. Joder, me vio otra vez en serio. Ah, maldita sea. Eso fue un poco torpe de mi parte. Es que se tarda, se tarda un poco en regresar, eh. El maldito. Pero bueno, vamos a esperar a ver si avanza o al menos una acción diferente que no pueda encontrarnos. Porque ahora tendremos que recoger un queso que está allí por donde estaban las botellas. Por eso me moví hacia allá. Pero es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. Esperando que no nos vea justo por aquí. Ok, parece que no nos ve. Vamos a esperar. Parece que está agarrando un objeto, pero ni siquiera salió la animación. Wadafuck. Maldito juego. Pero bueno, el queso lo podemos ver atrás de las botellas y están poniendo un poco de atención. A ver, parece que... ¿A dónde se va a mover ahora? Ok. Parece que ahora sí podemos obtener el queso, aunque se caigan las botellas y no se encuentre. Vamos a obtener el queso. Y me voy a esconder. No hay problema. No hay problema, no hay problema. Él pues va a continuar con su vida, como nosotros. Tiene que continuar cocinando. Pero cocina, maldito. Ponte a cocinar, maldita sea. Porque tenemos que echar el queso. Y de esa manera, ya únicamente echando el queso, como ya hemos echado la zanahoria y la cabeza de pescado, únicamente con el queso va a ser más que suficiente para terminar con esto. Ok. Entonces vamos a arrojarlo. Y listo. Con esto hemos completado el logro, el trofeo, respectivamente. Y ya tendremos ayudante de cocina. Excelente, ¿no? Bueno, vamos a esperar nuevamente a que él se aleje, porque tendremos que escapar de él. Ahora sí, definitivamente tendremos que esperar a que él se aleje un poco de esta zona. Que se vaya más del lado izquierdo, para que nosotros avancemos. Justo así. Excelente. Justo como debe de ser. Bien hecho, amigo. Vamos a pasar por aquí, y por aquí, y pasamos por aquí todo bien. Por ahora, pues no nos está viendo. Entonces vamos a poder subir por aquí, incluso por esta escena. No hay problema. Aunque nos vea, pues ya no hay problema, porque ya subimos. Ahora sí les recomiendo que enciendan esta lámpara. Y vamos a continuar. Realmente hay logros, trofeos, que nos van a dar por encender las linternas, las lámparas. Pero no hay una cantidad determinada de cuántas deben de ser. El maldito me está viendo. Bueno, me voy a ir de aquí corriendo, aunque sabe dónde estoy. Uf, 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 uf. Y ahora subimos por aquí. Subimos y subimos. Excelente. Bueno, vamos a continuar por este camino. Y prácticamente hemos pasado la primera parte, que es sencilla realmente, como lo están viendo. Ahora, es importante que subamos por aquí, por aquí, y además por aquí, y vamos a poder encender esta vela. Bastante bien. Ya tenemos otra lámpara más, otra linterna, otra vela, como se llamen. Y listo. Vamos a continuar por aquí. Aquí hay un duendecito, un gnomo, más bien, como lo están viendo. Y vamos a poder pasar hasta la siguiente habitación, donde encontraremos a otro de los cocineros. Entonces, aquí vamos a incluso caminar. No corra realmente, porque si no los escuchará. Pero sí vamos a poder caminar, justo así. Y vamos a saltar y colgarnos de la llave, que va a ser vital para poder avanzar. Ok, la vamos a sacar. Joder. Y nosotros ahora nos tenemos que esconder debajo de la cama. Justo así. Ahora él se irá y nosotros podremos tomar tranquilamente la llave. Justo así. Incluso podemos seguirlo. No creo que nos vaya a atrapar, espero. Pero podremos... Joder. Bueno, ahí estoy empujando una cosa que no debería. Maldita sea. Ok, él pasó a la puerta. Bueno, abrió esta puerta y se fue. Nosotros estamos con la llavecita, pero es importante remarcarles que aquí vamos a conseguir el segundo gnomo. El segundo gnomo lo vamos a conseguir después de haber pasado todo eso. Y como ya lo habíamos visto, vamos a poder regresar aquí donde estaba el baño. Y si encendemos la luz, vamos a poder encontrar al gnomo aquí. Simplemente lo tomamos y ya tenemos el segundo, ¿no? De este video. Bueno, relativamente es el primero, porque el segundo lo encontraremos justo ahora, en este momento. Más bien, el primero no lo habíamos encontrado. Este es el primero, más bien. Ahora sí. Porque el segundo está de inmediato. Pensé que ya lo habíamos obtenido, ¿no? Pero hicimos el trofeo, discúlpenme. Ahora sí. Bajando justo por aquí, vamos a dejar la llave... Bueno, bajaremos a la zona en donde encontramos al primer cocinero por primera vez, donde tomamos la primera zanahoria. Lo que vamos a hacer es dejar la llave aquí y vamos a movernos del lado izquierdo. Por ahora no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es tomar esto, arrojarlo, tomar el gomito y escondernos. Porque es probable que el cocinero nos haya escuchado. Ok. Bueno, parece que no viene. O parece que sí. Sí vino. ¡Uh, maldito! Muy bien, después de que se fue, vamos a poder continuar, porque obviamente no nos encontró. Vamos a poder continuar y tomar la llave ahora sí, bastante bien, y poder continuar más bien nuestro camino. Ya tenemos el segundo duendecito, como lo pudieron ver, el segundo gnomo. Vamos a pasar por aquí. No se preocupen mucho por ahorita por el enemigo, ya que estará prácticamente en la otra zona. Más adentro de la cocina, por así decirlo. Más a la derechita. Vamos a continuar. Y bueno, no debería de haber problema por ahora con este enemigo. Joder, está volteando. Ah, no me gusta. ¿Qué hago? ¿Me escondo? ¿A dónde se moverá? Es que según yo, se me debería de mover del lado izquierdo de la cocina. Bueno, parece que no. Ni siquiera me está dejando avanzar. Ahora sí, vete de aquí. Eso. Justo así, como me gusta. Ahora sí, podremos continuar nosotros nuestro camino. Por aquí. Y no debería de haber ningún problema. Él no nos va a encontrar. O al menos por ahora ya no nos debería alcanzar realmente. Simplemente seguimos nuestro camino y vamos a utilizar la llave. Que la llave la debemos de utilizar justo en esta puerta. Y de inmediato empujaría esta. O sea, por ejemplo, podría estar escuchando ahorita ya el cocinero y podría empezar a perseguirnos. Nosotros vamos a continuar corriendo y vamos a subir de esta manera. Y vamos a encontrar ahora sí al último novo en la siguiente habitación. Ok. Justo pasando por aquí. Vamos por el último nomito de este video y realmente de este capítulo. Y ya encendemos el encendedor. Encendemos la luz y vamos a encontrar al gnomo justo debajo de esta mesa. De esta manera ya tenemos al último gnomo y vamos con la segunda de las estatuas. Ok. Lo primero que vamos a hacer es subir por aquí. Justo a este elevador de carga, digamoslo. Vamos a subir y nos llevará al piso de arriba. A la habitación del lado de arriba. O bueno, de la parte de arriba. Y vamos a jalar aquí esta carne que, bueno, depende del brillo. Podría ser que no se vea, pero es importante que recuerden que está en esa zona. Vamos a tomarla. Y bueno, obviamente la tendremos que llevar a donde está la otra. Porque nos servirá próximamente. Ya lo verán. Realmente lo verán justo, justo en este momento. Pero bueno, aquí tenemos el segundo, segundo pedazo de carne. El tercero lo vamos a conseguir de una vez, justo ahora. Simplemente subimos por esta parte y vamos a colgarnos del gancho hasta el siguiente. Ok. Y de esta manera bajará la carne y nosotros la tendremos que posicionar de igual manera a donde están las otras. ¿Vale? Bastante bien, ¿no? Simplemente la traemos y listo. Ya tenemos los tres pedazos de carne allí. Y ahora vamos a pasar a la siguiente habitación. Pasando por este orificio, esta ventana. Vamos a poder llegar a otra linterna y vamos a conseguir la segunda de las estatuas. Vamos a tomarla. Y de esta manera conseguimos el trofeo por haber alumbrado unas cuantas linternas. Creo que prácticamente hasta este punto hemos alumbrado todas las linternas que hemos visto. Y realmente creo que son todas las que hay hasta este momento. Así que más o menos por aquí deberían de estar consiguiendo un trofeo, un logro por haber alumbrado lo suficiente. No es necesario encender todas las linternas para este trofeo. Y bueno, aquí hay una breve escena, si pueden verla. Pero bueno, no es muy importante esto, ¿eh? No se preocupen por ahora. Vamos a regresar a la habitación anterior donde hemos conseguido los tres pedazos de carne. Y vamos a subir por aquí y vamos a regresar todavía a la habitación de abajo. Bueno, después de todo eso vamos a salir por aquí y vamos a subir por este asiento. Vamos a subir justo aquí y vamos a tomar este interruptor que abrirá la compuerta y caerán los tres pedazos de carne. Bueno, ahora vamos a poder girar la maníbella y después de girar todo esto debería de hacerse como un longaniza o no sé, chorizo por allí exactamente. Y después de que se hicieron los tres pedazos nosotros vamos a saltar y vamos a colgarnos justo así para poder llegar a esta ventana, a este ventanal, a este orificio y vamos a poder continuar nuestro camino. Bueno, ya llevamos dos estatuas y ya llevamos tres gnomos. Recuerden lo que ya llevamos los tres gnomos hasta este punto. Ok, entonces no se preocupen por ahora. Vamos a continuar. Ya nada más nos hace falta una estatua que la conseguiremos prácticamente a continuación, pero no tan pronto. Porque primero debemos de escapar del siguiente cocinero, el que despertamos, si lo recordarán. Así que ahora vamos a tomar este interruptor y de inmediato bajará el cocinero y nosotros tendremos que correr absolutamente para escondernos justo en esta caja. Vamos a esperar a que el cocinero se quite de aquí y continuaremos. Vamos a esperar a que el cocinero se quite de aquí y continuaremos. Él se dará cuenta y tratará de perseguirnos, así que es importante que estemos reaccionando bastante rápido. Lo que tenemos que hacer aquí es correr hasta este orificio y quedarnos justo aquí en estas tuberías. Es importante quedarnos aquí hasta que él abra la puerta y podamos avanzar en la siguiente habitación. Esta puerta que está aquí obviamente es desarrollada y se tiene que presionar el interruptor. Él lo presionará y obviamente podremos pasar por allí. Bueno, una vez que lo presionan nosotros podemos salir incluso y quedarnos aquí agachaditos, pasar por detrás de él, justo así. Incluso podemos caminar un poco. Creo que me escuchó. No se va. Oh, joder. Eso estuvo peligroso. Pero bueno, vamos a quedarnos aquí y desde aquí podemos hacer un salto y quedarnos aquí colgados y pasar a lo siguiente, ¿ok? Vamos a colgarnos y seguimos avanzando aquí. Si pueden ver, ahí hay una vela. Bueno, ya no es necesario porque tenemos el trofeo, pero si gustan encenderla sirve como punto de guardado, ¿ok? Y bueno, aquí está. Ahora sí, vamos a bajar. Justo así. Ahora vamos a agacharnos un poquito. Es que hay que bajar con cuidado para que no nos escuche tan pronto. Ok. Y vamos a bajar aquí. Ahora nos posicionamos por aquí abajito y vamos pasando por aquí abajo. Está volviendo la cocina, ¿no? Bueno, nosotros continuaremos nuestro camino en lo que él corta. Vamos a pasar a la siguiente habitación, justo así. Y lo importante aquí es que vamos a tener que activar el interruptor y de inmediato correr. ¿Ok? Es muy importante que lo hagan así. De inmediato corremos porque él corre demasiado rápido, entonces podría llegar bastante pronto. Vamos a continuar corriendo y llegar por aquí, llegar aquí. Y vamos a tomar la llave. Uf, es que a veces no la toma. Pero bueno, nosotros vamos a continuar corriendo y vamos a tomar el ascensor. Ahora él nos seguirá. Eso es bastante interesante porque esta parte sí mete demasiada presión. Realmente yo creo que es de las que más presión mete porque tienes que hacer todo esto rápido. Ya no hay ningún escondite justo ahora. Tienes que hacerlo bastante sencillo y rápido. Activamos el candado. Bueno, abrimos el candado con la llave. ¿Cómo lo activamos? Y ahora de inmediato empujamos la puerta. Tendremos que correr y ponernos justo en esta posición. Bueno, justo en esta zona. Ahora el enemigo bajará y técnicamente llegará a esta zona exactamente y abrirá la puerta que nos va a ser bastante útil. Pero justo a continuación vamos a conseguir la tercera de las estatuas, ¿ok? Así que bueno, abre la puerta y cierra la. Excelente, gracias. Después de eso vamos a poder subir por aquí y colgarnos de aquí. Ahora vamos nuevamente a subir y ahora llegar justo así. Exactamente, llegaremos como a un depósito de basura. Excelente. Y ahora sí vamos a conseguir la tercera de las estatuas que está en esta habitación justo aquí. Vamos a encender la linterna y justo está aquí, miren. Vamos a tomarla y la reventamos. Y de esta manera hemos conseguido todos los coleccionables de esta parte, de este escenario, de este nivel, de este capítulo. Vamos a poder subir por aquí y llegaremos a la última zona. Bueno, justo en esta terminamos el capítulo. Ok, así que vamos a intentar hacerlo bastante bien. Vamos a avanzar justo por aquí y saldremos en la siguiente zona que se nos permita, que sería exactamente aquí. Bueno, voy a esperar que no me encuentren muy rápido. Bueno, sí me encontraron ya, pero bueno, vamos a avanzar rápidamente de esta manera y seguimos corriendo hasta la siguiente habitación justo por aquí. Para pasar más que nada esto rápido, ellos continuarán por aquí. A ver si me siguen. No sé si me pueden seguir, es que a veces no me siguen, pero parece que sí me están siguiendo. Ah, 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 presión, presión, presión al máximo. O después parece que no me están encontrando. Según esto sí me deberían estar buscando, pero bueno. Bueno, acabo de morir estúpidamente justo después de activar este interruptor. Pero bueno, les voy a explicar realmente cómo se debería de hacer porque morí estúpidamente. Simplemente tendremos que dejarle la palanca para que los ganchos se vayan del lado derecho, justo así. Después de eso tendremos que escondernos de inmediato justo aquí y pegarnos del lado izquierdo en la esquina, ¿ok? Justo para que, a pesar de que se asomen, ellos no nos deberían encontrar. Ok, justo ahí se está muriendo, creo. Pero bueno, ya vete de aquí, maldita sea. Ok, y bueno, después de todo ese drama que hicieron, ya no me encontraron y me voy. Ya estaba en la parte final y me tiré estúpidamente, pero bueno, vamos a avanzar justo así. Pasamos por aquí abajito sin problema y vamos a regresar a las tuberías. Como si hubiéramos iniciado prácticamente esta zona, ¿no? A pesar de que ellos te vean, pues no hay problema porque tenemos que llegar a la parte de hasta acá. Hay dos maneras de pasar esto. Podremos escalar hasta la cima de donde están todos estos platos, o sea, podremos subirnos hasta la cima de los platos y pegarnos a un gancho. Hay otra cosa que les puedo recomendar si no quieren hacer eso, porque para hacer eso tenemos que distraer a los cocineros, obviamente, que nos persigan y escondernos. Si no quieren hacer eso, lo que tenemos que hacer a continuación es subir por aquí y, bueno, pues tendremos que distraer al menos a uno. Joder, bueno, vamos a tener que subir por aquí, efectivamente. Y, bueno, justo aquí me tiré mal, pero bueno, a ver. No se preocupen porque lo que tenemos que hacer es simplemente esto. Tranquilos, vamos despacio. Y vamos a poder aquí, si no tenemos todas las lámparas, o incluso tener un punto de control que sería encender esta lámpara. Ok, excelente. Y, bueno, vamos a poder regresar a la zona sin problemas. No se tiren como yo. Y de aquí nos podremos colgar en el gancho y prácticamente hemos terminado esta parte. No realmente, porque todavía tendremos que huir de ellos, así que estén bastante atentos. Bueno, morí estúpidamente en esta parte, pero bueno, no se suelten. Eso sí, les recomiendo que no se suelten. Miren, ahí ya me están persiguiendo y el otro me va a perseguir, obviamente. Bueno, bueno, ya estamos llegando hasta la siguiente zona, que lo que vamos a tener que hacer ahora de inmediato es soltarnos. Justo por aquí ya nos soltamos y tendremos que correr rápidamente. Rapidísimo, rapidísimo, para que no nos alcance ese maldito. Ahora sí, nos barremos incluso aquí o podemos pasar agachados si gustamos y seguimos corriendo. Nos arrojaron una botella, el maldito, grosero. Y, bueno, aquí vamos a tener que tomar el gancho. Joder, no me maté. Joder, bueno, morí justo en esta parte, pero bueno, tenemos que correr de inmediato y de aquí hacemos una barrida, ¿ok? Para que no nos alcance o incluso podemos pasar agachados. ¿Te arrojaron una botella? Es la parte final, no sé cómo me morí porque tienes que colgarte en el gancho, justo así. Y ya con eso no es que es suficiente. Ni siquiera alcancé el gancho y me maté. O sea, qué diablos. Pero bueno, con esto terminamos esta parte. Ya saben que las muertes se las dejo al final del video, las veces que perdí, pero es sencillísimo. No sé cómo voy a pasar el juego sin morir, pero bueno, ya lo veremos. Y de esta manera terminamos el capítulo de La Cocina. Ya hemos terminado completamente el tercer capítulo de este juego con todas las cosas. Justo ahora, como siempre, se los voy a mostrar a continuación y terminaremos el video. Venga. Muy bien, aquí revisando las estadísticas del capítulo de La Cocina, podremos ver que tenemos tres gnomos abrazados de tres y tres estatuas destrozadas de tres. Y con esto hemos completado al 100% este capítulo, obviamente. Si el video te ha servido, si te ha gustado, si te ha entretenido, puedes dejar tu like, tu comentario, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando bastantes más, obviamente. Si te gustó, si no te gustó, siempre puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios. Es bienvenida y de verdad, muchas gracias por tu apoyo. Es bastante, bastante de ayuda. De verdad, te lo agradezco demasiado. Por último, me gustaría sugerirte que puedes seguirme en mis redes sociales, que en este momento están en pantalla, Facebook y Twitter. Depende de qué red de sociedad te guste más, pues ahí están las opciones. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y muchas gracias por haber visto este video. De verdad, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, no mito. Muchas gracias, duendecitos. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Cuídense bastante. Y vamos a poder saltar. Aquí están los ganchos nuevamente. Vamos a poder llegar aquí. Y justo pasar por aquí. Joder, me caí. Ah, maldita será.